De mi lejos me han mandado Una carta escrita con su puño y letra Y me dice que lo olvide Porque ella no quiere saber más de mí Que ella tiene una nueva gerencia Que le da cariño, que le da su amor Que conmigo perdió la esperanza Y que le perdone la burla de amor Pues por el sol, que bien dicen Que amor esté lejos, es tiempo perdido Y yo digo que me importa Que se case y que le vaya bien Que ella tiene una nueva gerencia Que le da cariño, que le da su amor Para que me ofrece disculpas De esta cual indata que me traicionó Que la cariño, que la cariño, que la cariño Y yo digo que me da mentira Que la cariño, que la cariño